Ok, ahora sí. Me vacunó una de las mejores vacunadoras que tenemos, la señora Liz Kik. Ok, gracias. Que todos se vacunen, que todos hagan lo que estamos haciendo. Que se vacunen todos los peruanos y peruanas. Gracias, señores. Y sigamos así. Bueno, ese es el sueño, Juan Carlos, ¿no? Que se vacunen todos los peruanos, que duden, que confíen y que pronto puedan llegar millones de dosis de vacunas a nuestro país.